Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una rutina de skin care, tanto de mañana como de noche, y os voy a explicar un poquito cómo la utilizo yo, los productos que utilizo y para qué sirve cada cosa. Antes de empezar con el vídeo quería comentaros que van a ir habiendo algunos vídeos menos, hasta dentro de un mes más o menos, sí, porque estoy trabajando y claro, llego a casa a las 4 de la tarde desde por la mañana y de que me pongo a grabar y editar me está costando mucho porque llego cansadísima, entonces los voy a ir grabando los vídeos cuando pueda, los voy a ir editando cuando llegue de trabajar y así pues intentaré ir subiendo mínimo uno a la semana. No os lo prometo, pero durante un mes eso es lo que hay. Este maquillaje si queréis verlo vais a tener que esperar al próximo vídeo porque es un maquillaje que, bueno, ya lo he grabado para poder hacer este vídeo y no ir desmaquillada y es un vídeo en el que me maquillo con mis productos más caros, con los productos más caros que tengo en mi colección de maquillaje. Si queréis verlo pues ya sabéis vais a tener que esperar un poquito que me dé tiempo a editar este y el siguiente que es este. Antes de empezar con el vídeo quiero deciros que cada persona debería adaptar su rutina de skin care dependiendo de qué tipo de piel tiene o a qué problemas en la piel tiene y quiere resolver o intentar ayudarla. Cada persona tendría que utilizar unos productos diferentes. Yo os voy a explicar mi rutina de skin care pero toda mi rutina se enfoca a piel grasa y con tendencia alneica. Lo de la tendencia alneica estoy intentando resolverlo porque es un problema de alimentación. Es posible que sea intolerante a la lactosa, no lo sé seguro, tendría que ir a hacerme las pruebas pero cada vez que bebo leche normal me salen muchísimos granos. Dejo de tomarla, me desaparecen completamente. Entonces hasta que no os lo sepa seguro, de momento estoy bebiendo leche sin lactosa, a ver qué pasa. Dicho todo esto, dentro vídeo. No sé si empezar con la rutina de mañana o la rutina de noche porque tanto una como la otra utilizo productos completamente diferentes. No hay ningún producto que utilice en la rutina de mañana que utilice también en la rutina de noche, excepto el limpiador, el jabón de la cara. Lo único que utilizo siempre el mismo. El resto de productos son todos completamente diferentes. Así que os voy a decir mi rutina y qué rutina os recomendaría yo de skin care dependiendo de si queréis empezar de cero, si están en un nivel medio o ya en un nivel alto que sería mi caso porque dependiendo de si es más bajo o más alto el nivel va a utilizar menos o más productos o si también depende de la gana que tengas de echarte cosas en la cara y un potingártela. Ahí lo veo. Voy a empezar con la de mañana que yo creo que es la más simple. Y a la vez no. Pero bueno, lo intentamos. Dependiendo de si es verano o es invierno o qué necesidades tiene mi cara, voy cambiando también la gran mayoría de productos. Si necesito más hidratación, pues cojo algo que me hidrate más. Si necesito algo para los granos, pues cojo algún producto que sea más específico para los granos. Si es verano, pues algo para los brillos. Si es invierno y se me reseca un poquito la piel y las zonas de aquí del lado de la nariz de las aletitas y por aquí abajo, pues algo que sea más untuoso. Eso va dependiendo. Lo primero de todo, os voy a explicar la que yo utilizo, la rutina de skin care de mañanas que yo utilizo y luego paso a deciros cómo cortarla y cuáles serían los productos más esenciales. Lo primero de todo, yo por la noche he hecho un aceite, por lo tanto por la mañana tengo que quitarmelo de la cara de la mejor forma posible para que no se me tapen los poros ni se queden restos de ningún tipo de guarrería en la cara, por así decirlo. Entonces, lo primero que utilizo es un jabón. El que estoy utilizando ahora mismo es este de Iber Rocher de la gama Sebo Vegetal y es un gel limpiador purificante con polvo de té boreal. El que utilizaba antes que es este de Garnier, que estaba en las últimas y necesitaba comprarme otro. Y este era el 2 en 1 de maquilla y purifica de Garnier, el Puractive gel limpieza matificante para rostro y ojos que lleva ácido salicílico eucalipticil. Pero este se me ha gastado, que lo voy a volver a comprar en cuanto se me acabe este porque quería terminarlo. Pero este no siento que me limpie tan bien la cara como lo hace este. Entonces, ahora mismo lo tengo para gastarlo y lo utilizo con un cepillo tipo foreo. Que os pondré una foto por... por aquí. Os voy a poner una foto por aquí para que veáis el que yo tengo, que lo compré en Aliexpress. Y yo recuerdo que todos los productos que utilice, todos los aparatos, lo que sea, os los voy a dejar abajo en la cajita de información, si siguen estando en las páginas web o donde los haya comprado. Si no, intentaré dejar alguno que se parezca lo máximo posible. Después de lavarme la cara, con el jabón que ya os he enseñado, paso directamente al tónico. Yo utilizo varios tónicos. El primero, con el que termino de eliminar las impurezas que me puedan quedar en la piel. El primero tónico que utilizaría sería este, que es de la marca Biome en Barcelona. Y es un clarifying toner. Es un 95,9% natural. ¿Por qué lo ponen en inglés si son de Barcelona? Ahora tengo que ir traduciéndolo conforme leo. Pone que este tónico es... Infu... infuse. Infusionado. Es infusionado con carbón activo y extractos botánicos, que son usados para desintoxicar, minimizar y refinar la apariencia de los poros. Es una fórmula gentil que limpia la piel de sulfato y quita los residuos de impurezas e hidrata la piel. El segundo tónico que utilizo, o estaba utilizando, llevo tres en danza, son todos de la marca Yaya. La marca Yaya me encanta como tónico. Este, que ya le queda un flufluna más, que es el Antioxidation, que es Tired Dude and Sensitive Skin, que es para piel sensible, cansada y dull, que no se lo quede. Que es con Acai Berry, es un tónico facial con ácido hialurónico. Este lo utilizo más cuando tengo la piel así muy reseca, que me la noto yo que la tengo muy tirante. No suele ser mucho, pero me gusta echármelo cuando me la noto así un poco rara. Vaya de acai tónico facial en spray. Para piel cansada, apagada y sensible. Hidrata y tonifica el epidermis. Puede utilizarse como bruma facial. Contiene ingredientes activos naturales. Vaya de acai, acai, gluconato de calcio, vitamina C, depantenol y ácido hialurónico. Yo lo utilizo todos estos tónicos, ya que vienen con el spray, yo lo utilizo en spray. Luego, se me está acabando este, que es el que ya he repuesto tres, cuatro veces, cinco por lo menos. Desde que lo vi que existía, me fui derecha a comprarlo y desde entonces no he parado de utilizarlo. Combinándolo con los demás, pero este siempre, siempre, siempre estaba en mi tocador. La última vez que lo compré, si visteis mi vídeo del unboxing, os dije que este no quedaba en la web, por lo tanto me tuve que comprar el otro. Que ahora os voy a explicar. Pero yo siempre suelo utilizar este. Pero por probar el otro, que no sea. El caso es que este es el tónico facial astringente, que es lo que mi piel necesita. Astringente para que no se me taponen los poros. Para piel grasimista, limpia la piel y completa el desmaquillado. Reduce los poros dilatados, contiene ácidos orgánicos con ligera actividad exfoliante, ayuda a calmar las lesiones del acné y repara la piel para tratamientos cosméticos posteriores. Cuando vi que estaba recomendado para pieles grasas, para reducir los poros o la apariencia de que se reducen los poros, porque nunca va a reducir los poros. Y ayudaba contra las lesiones del acné, que yo antes tenía muchísimos granos y por lo tanto muchísimas marcas, pues este me ayudaba bastante. Y la verdad que me va bastante bien, no me reseca y además me refresca muchísimo la piel cuando lo utilizo. Y por último, este lo he usado nada más que dos o tres veces porque me acaba de llegar, si visteis el último vídeo. El caso es que es un tónico facial que refresca calma y hidrata la piel. Elimina suavemente el exceso de grasa sin resecar la piel. Y este es recomendado para pieles jóvenes y obviamente mi piel es ultra mega joven. ¿Lo parece? Eso espero. El caso es que quería probarlo y aquí está. De momento lo he utilizado muy poco, entonces no puedo deciros si me va bien o no. Pero conforme lo vaya utilizando más, pues ya se me irá viendo en la piel y en próximos vídeos si me ayuda o me da problemas. Después del tónico, yo por las mañanas paso directamente al serum. Es el serum de niacinamida al 10% y utilizo el de la marca Revox B77, que si queréis saber el precio irá al vídeo anterior. Es un serum que es líquido pero a la vez no es líquido del todo. El caso es que la niacinamida lo que ayuda es a hidratar la piel pero también ayuda con el control de la grasa de la piel. La niacinamida es una fórmula de vitamina B3, una de las 8 vitaminas B que su cuerpo necesita para tener un cuerpo y una piel saludable. La vitamina B3 ayuda a reducir la aparición de manchas en la piel al mismo tiempo que equilibra los niveles naturales de sebo para una tez suave, hidratada y sin brillo. Mejora la función de la barrera de la piel, evitando que la piel pierda agua y protege de contaminación e irritante. Este producto está indicado para textura áspera de la piel, la piel seca y las manchas, apto para todo tipo de pieles. Llevo utilizando este producto más o menos unos dos años, igual que el ácido salicílico que desde que me dio más o menos el primer brote de acné empecé a buscar en internet a ver qué podía y a ver vídeos, a ver sobre qué podía echarme para controlar un poco más lo que es el tema de los granos y encontré que la niacinamida iba súper bien para eso. Por lo tanto lo compré y desde el día que lo compré no he dejado de utilizarlo. Lo llevo utilizando ya casi dos años, ya os digo. Todas las mañanas me lo he hecho, todas. Después del serum me paso a la esencia. No sé cómo explicaros exactamente qué es una esencia. Yo tengo esta que es de Iberrocher, también de la gama sebo vegetal, y es una esencia reequilibrante y antioxidante para pieles mixta y grasas. Esta la compré hace poco por un vídeo que vi de Rosana Bracho, que es una chica que está viviendo en México y ella es, creo que es venezolana. El caso es que la chica tiene un canal de YouTube, que también os lo voy a dejar por ahí abajo en la cajita de descripción, porque sabe muchísimo de skin care. Os digo, ella lo estuvo probando toda la marca, toda la gama, creo que era sebo vegetal de Iberrocher en un vídeo, y cuando vi esto dije, me lo tengo que comprar. Y desde que lo estoy utilizando, y llevo utilizándolo un mes y medio, dos meses, me lo compré justo el sábado antes de que empezáramos con la cuarentena. Y desde entonces lo llevo por aquí. Y no me lo he hecho todos los días, porque hay veces que se me pasa. Y suelo esparcírmelo con un roll de Jade. Pues yo me echo el producto y con el roll me lo voy esparciendo y así a la vez me doy masajes linfáticos para la piel, que es buenísimo. Y como está fresquito, ayuda a despejarme. En el botecito pone que es una esencia, pero luego en la página web y en la cajita en la que venía, pone que es un serum. Yo me lo tomo como esencia. El caso es que pone que matifica y alisa la textura de la piel para una piel renovada. Es una... tiene acción antioxidante, restaura la luminosidad de la piel mixta y grasa, pero se reduce, la textura de la piel está renovada y la piel está radiante. Es un serum invisible y no engrasa. Tiene un 97% de ingredientes naturales, es una fórmula no comedogénica y testada dermatológicamente. No comedogénico significa que no te tapona los poros, por lo tanto evita que te salgan más granos de los que ya te van a salir. Ayuda a eso, ¿vale? Sin silicona, sin parabeno y sin aceites minerales. Los aceites minerales son los derivados del petróleo. Y eso... Atrás. Vale, sus activos son el polvo de tele boreal, un ingrediente activo único 100% vegetal, originario de los bosques boreales canadienses. Por sus propiedades reequilibrantes y matificantes en piel grasa. Regula la reducción de sebo, reduciendo el brillo, activa la renovación y regeneración celular, afinando la textura de la piel y protege contra la inflamación y oxidación, reduciendo las imperfecciones. Claro, a mí me dice eso de esto y yo corriendo voy a comprármelo. Y aquí está. Después de ese producto pasamos al contorno de ojos. Muy importante para mí porque tengo unas ojeras, ya no solo por lo hinchadas que las tengo, sino por el negro de mis ojeras. Yo por la mañana suelo utilizar un contorno de ojos con cafeína. ¿Por qué? Porque así me ayuda a activar la circulación del contorno de ojos y no sé, me gusta más con cafeína. Se me está yendo la luz. Espero que no se note demasiado. Es que son las 8 y 10. Y se me está yendo la luz. Pero bueno, espero que con los focos por lo menos se vea bien. Tengo este contorno de ojos que es de la marca The Inglist. Es un contorno de ojos con cafeína. Detrás pone que es un serum, pero yo no lo utilizo como serum para el contorno de ojos, yo lo utilizo como crema normal. Para que me hidrate la zona, porque la parte de abajo la tengo bastante reseca. Y si me la noto un poco delicada, utilizo el de Aven, el agua termal de Aven. Un contorno de ojos que es hipoalergénico, no comedogénico y para los ojos sensibles. Me echo el contorno de ojos después de la esencia porque así dejo que los productos que me haya echado en el resto del rostro se vayan asentando antes de echarme ya la crema hidratante. ¿De la crema hidratante? Tengo varias. Dependiendo de lo que vaya a hacer ese día, pues prefiero de un tipo más que de otro o más untuosa, menos untuosa, más mate, menos mate. Tengo varias. Tengo una de Yaya, de la marca que os he enseñado antes. Tengo esta que es crema facial de pepino antiimperfecciones, que se me ha gastado. Ya no me queda, casi. Esta me va bien pero no siento que me hidrate demasiado, entonces quiero gastar las demás que tengo antes de volver a comprarla, si es que la vuelvo a comprar, si no encuentro ninguna mejor. Porque esta la verdad que me iba bastante bien pero no siento que me hidrate tanto como me gustaría. Luego tengo, si no me voy a llevar nada de maquillaje, me echo esta que es de Naobai, de la marca Naobai. Que es matificante, que es una crema matificante, hidratante, para piel normal y grasa. Una combinación de almidón de arroz, fucus y extracto de tomillo y menta. El problema de esta crema es que si voy a maquillarme no me la puedo echar porque me hace pelotillas con el maquillaje. No sé por qué, qué ingrediente tiene exactamente. Pero eso, me matifica mucho la piel. Eso sí, el problema es, pues, entonces esta si no me voy a echar maquillaje ese día, o voy a estar por casa, cualquier cosa así un poco importante, me echo esta. Tengo también esta de Naobai, que es de Tox. Esta sí me gusta mucho, es antipolución. Entonces, cuando siento que está el ambiente un poco contaminado o que voy a estar fuera de casa o cualquier cosa, sí que vea yo que necesito crema antipolución. Pues entonces me echo esto, que es una crema ligera, oxigenante, con aloe vera, té verde, gingko biloba, frambuesa, aceite de jojoba, almendras dulces y pepita de uva. Es una crema ligera, oxigenante, una ligera emulsión que hidratará tu piel sin saturarla. El poder antioxidante del té verde se combina con las propiedades protectoras del legendario fósil viviente gingko biloba. Es un 98,78% natural y el 13,5% del total de los ingredientes son granjas orgánicas, supongo que serán de plantaciones orgánicas. Es que lo estoy traduciendo. Y tiene un certificado de cocer, que es cuando un producto es ecológico, si cumple los requisitos le dan un certificado. Pues este lo cumple y lo entiende. Puestos todos esos potingues en la cara, pasamos a lo más importante de todo. Si el resto no quieres echártelo, no pasa nada. Pero lo que sí te vas a echar, seguro, sí o sí, siempre, te estoy amenazando, que lo sepas, sí o sí, siempre, protección solar. ¡Guau! Sí, tienes que llevar siempre protección solar, sea invierno, sea verano, esté nublo, esté lloviendo, da igual, protección solar es el mejor remedio anti-edad. Esto, esto es la esencia de la vida. Te echas de esto todos los días y tienes la vida solucionada. Tu cara va a estar perfecta, divina, preciosa. Bueno, con los demás productos la ayudas, pero con esto, con esto ya, vamos. Evitas con esto, primero, evita tomar el sol. Si vas a tomar el sol, échate, porque así también evitas la salida prematura de arrugas, cosa que nadie quiere. Entonces, esto siempre, yo todos los días me echo protección solar. Yo me la estoy echando del 30 porque no, tenían del 50, pero estoy en busca de una protección solar que no me engrase la cara. Esta me la engrasa un poco y siento que me salen algunos granillos cuando me la echo, porque creo que no es no comedogénica. Aún así, me echo. Pone que es una textura ultra ligera. Así que, de momento me va bien, pero ya os digo, estoy en busca de una que creo que me va a ir mejor y la tengo ya seguro. Me falta comprármela, pero vendrá. Grabároslo aquí así, en la frente. Protección solar. Y esa sería toda mi rutina de mañanas de skin care. Si queréis utilizar menos productos, porque vais a empezar o cualquier cosa, claro, ya os he dicho que depende de a qué queráis iros a atacar. Si queréis contorno de ojos, porque os están saliendo patas de gallo. Contorno de ojos y una cremita. Lo que sí os recomendaría siempre sería por la mañana utilizar o un limpiador o un agua micelar para quitar los restos que ha ido creando la cara por la noche. Porque aunque tú no te eches ningún producto por la noche, por la mañana siguiente al estar regenerándose o vas a tener grasa o no vas a tener grasa, pero los poros hay que limpiarlos bien. Y si no tienes poros, el resto de la cara también hay que limpiarlas bien. El caso es que te limpies la cara por la mañana como tú quieras, pero que te la limpies. Otra cosa que recomiendo también si vas a empezar. Yo recomendaría siempre un tónico. ¿Por qué? ¿Qué hacen los tónicos? Después de lavarte la cara le has quitado el pH a tu piel normal. Entonces, con los tónicos lo que hace es volver a darle el pH a la piel que necesite. Crema hidratante para hidratar la piel, como dice el producto. Ya sea más untuosa porque tiene la piel seca o más ligera porque tiene la piel grasa. Pero el caso siempre es hidratar la piel. La gente que tiene la piel grasa y se piensa que por no echarse hidratante va a ser mejor al revés. Es antiproducente porque la piel grasa, al no notarse hidratación, lo que hace es crear más grasa como barrera de protección para hidratar la piel. La piel confunde grasa con hidratar. Entonces, para que no se confunda, la vamos a ayudar echándonos cremita. El último paso que le daría a una rutina de skin care de mañana para la gente que no tenga ganas ni de gastarse dinero ni de estar untándose por la mañana mil cosas. Que se eche siempre, siempre, siempre protección solar. Ya lo he dicho. Es lo mejor que puedes hacerle a tu piel. Piensa que tu cara la vas a tener toda la vida. Si no la cuidas ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando ya la tengas vieja arrugada y con manchas, ahí va a ser difícil. Bueno chicos, he pensado que como se me está haciendo de noche y con los focos no tengo bastante y se va a ver un poco más apagado y no me va a gustar cómo va a quedar el vídeo. Porque lo sé que no me va a gustar. Y además que se me está quedando ya larguísimo. Lo voy a dividir en dos partes. La rutina de mañana por un lado y la rutina de noche por otro. Dejo aquí el vídeo de hoy que sería nada más que el de la rutina de skin care de mañana. Pues se queda la rutina de mañana hecha. Tranquilos que pronto llegará el de la rutina de noche. Que en ese lleva más productos aún. Si os han parecido mucho, esperaros a la rutina de noche. Y luego para evitarlo me acuerdo de mi yo del pasado haciendo este vídeo tan largo. Y ahora me estoy acordando de mi yo del futuro cuando tenga que evitarlo. Renegando a mi yo del pasado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Que no tenga que amenazaros como con la protección solar. Darle a la campanita que aparece al lado de suscribiros para que os mantenga informados cada vez que yo subo un vídeo. Yo avise para que podáis ir a verlo. Darle like al vídeo. No sé si os lo he dicho. Si os lo he dicho ya os lo vuelvo a decir. Darle like al vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! La silla esta está coja. Y hace ruido. Vale. Puestos todos esos potingas en la crama... En... Puedo todos... ¡Uh! Puestos... Pero salúdalo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay un gato malo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!